Los pescadores de San Andrés se sienten desprotegidos y esperan más ayudas. Tener sus propias embarcaciones para poder seguir ejerciendo la soberanía de pesca en las áreas afectadas. Los transportadores piden desmonte de 2.040 pesos en los precios del combustible. Es un grave porque no se puede seguir en esta política equivocada. Les tenemos lo que la gente dice de los costos de la gasolina. ¿Cuál sería el mejor precio que usted pagaría? Para ahí 6.000 pesos, 6.000 pesos. La inversión al agro no va a disminuir, se mantiene en el 40%, dice el gobierno. Y el presidente va a oír argumentos para ver si se mejora. Senadores del Huila piden ayuda para su región. Hay desabastecimiento en alimentos, hay un bloqueo en aislamiento de zonas importantes del departamento. Presidente de la Comisión Quinta dice que la altillanura está olvidada y pidió en debate de control político mayor inversión a una región estratégica para el país. Sí es importante, sí debe ser la gran apuesta productiva del país. Y en Así va La Paz, les tenemos los detalles del proyecto que convoca un referendo por La Paz. Por la vía de una consulta de carácter popular. El pueblo tiene la última palabra. Las madres comunitarias en Colombia siguen a la espera de una pensión digna. Los derechos laborales y lo de pensión. Recomendaciones para combatir la obesidad. NS Noticias recuerda hoy al pequeño Daniel Moncada. Su madre luchó hasta el último segundo para salvarlo de la muerte. Que cuiden su vida, que la obesidad mata, que es muy triste no tenerlo hoy en día, que cuantas veces no quisiera decirle, te amo. Les tenemos la respuesta de nuestros televidentes a la pregunta de la semana y lo que trinan los senadores en la red. Y en Para Contar Espere, una nueva oficina de asuntos internacionales y lo que contestó el senador Robledo en un foro de paz. Bienvenidos, este es NS Noticias, el noticiero de los colombianos. NS Noticias estuvo con los pescadores en la isla de San Andrés. Algunos aseguran que se sienten desprotegidos, mientras que las autoridades locales señalan que las ayudas del gobierno se están invirtiendo en las necesidades de los isleños. Esta es la situación. Después de este fallo, la incertidumbre sigue acompañando a los pescadores de la isla de San Andrés. Tener sus propias embarcaciones para poder seguir ejerciendo la soberanía de pesca en las áreas afectadas. Soledad y desprotección es lo que sienten hoy quienes día a día trabajan en esta actividad. Nos tienen muy desprotegidos y sinceramente, gracias a Dios, ya se están dando las cosas. A pesar de llevar más de 20 años dedicados a este oficio, ahora solo esperan que con la ayuda del gobierno su situación vuelva a la normalidad. La verdad es que este problema se está pasando aquí en San Andrés, que nunca se ha pasado, que hay uno que está haciendo su auxilio sin saber agarrar un anzuelo. Nosotros queremos mirar a ver cuál es la solución, ya que nos están buscando la manera de solucionar nuestro proyecto. Se está pretendiendo buscar también unas soluciones más allá de subsidios para desarrollar el esquema de la pesquería en San Andrés. Después del turismo, la pesca es la segunda actividad económica de la isla. Gremios del sector transportador pidieron disminución en los precios del combustible. La Comisión Sexta del Senado escuchó sus peticiones. La información con Alexandra Guerrero. Regulación del precio de la gasolina y ACPM, modernización de la infraestructura vial, que transportadores, san distribuidores y la tarifa de los pasajeros son algunas de las peticiones. Una pregunta única al presidente y es si existe o no voluntad política para cambiar esa fórmula, por lo menos en el corto o en el mediano plazo. El gremio transportador espera una reducción en el precio del combustible por lo menos de 2.040 pesos. Nosotros creemos que hacia allá tenemos que apuntar, ya es algo que el presidente tendrá que reevaluar. El senador Plinio Lano, abanderado en el tema de transporte, afirma que son propuestas viables y que indudablemente mejorarían las condiciones del sector. Yo veo posible, posible que nosotros lleguemos por lo menos a la mitad de eso con decisiones de gobierno. Para el representante de la Asociación Colombiana de Camioneros, Pedro Aguilar, en Colombia todo es muy costoso y el sector ya no aguanta más precios elevados. Sacar un barril de crudo en el pozo vale 29 dólares y cuando lo convierten en combustible refinado nos lo venden a 98 dólares. Esto es grave porque no se puede seguir esta política equivocada. Por esta razón el senador Eugenio Prieto hace un llamado al gobierno ya que las necesidades del sector no dan espera. Ese incremento no debería estar por encima del índice o de la inflación. Consultamos con los conductores sobre cuál sería el precio que pagaría por la gasolina. En NS Noticias la gente dice... Para mí el precio de la gasolina sería unos 7 mil pesos. El galón 6 mil pesos. Por lo menos el mismo precio que está dado en el Ecuador, en Venezuela. ¿Cuánto? Pues allá se tanquea, se llena el tanque con 20 mil pesos. ¿Aquí por qué no se fue? 5 mil 500 pesos. El galón de la gasolina por ahí de 5 mil pesos. Por ahí unos 4 mil 500 a 5 mil pesos. Póngale 8 mil pesos. Por ahí 6 mil pesos. 6 mil pesos. Por ahí 7 mil. Uno de los principales aspectos que contendrá el gran pacto agrario será no disminuir el presupuesto para este sector, sino mantenerlo con el incremento que se hizo en el 2012. Camila Nogales nos cuenta. El ministro consejero, Luis Edardo Garzón, explicó que no habrá disminución en el presupuesto para el agro. No se disminuye el presupuesto con relación al año pasado. Y el presidente va a oír argumentos para ver si se mejora o no se mejora, dependiendo dónde va a ser la inversión, en qué condiciones y quién la va a hacer. El presupuesto para el sector agrario en el 2012 fue de 4 billones de pesos, mientras que el del 2013 se redujo a 2.6 billones. Lo que se pretende ahora es subirle 1.4 billones para que quede igual al del año anterior. El agro tiene muchos problemas. Toca es trabajar también en la ejecución, en que se ejecute en bienes públicos, en comercialización, en semillas. Hay que saberlo administrar. Esta es la propuesta inicial del gobierno a la petición de los diversos sectores de incrementar el presupuesto al sector agropecuario. ¿Qué opina la gente sobre el presupuesto para el agro? Los colombianos opinaron que este incremento es insuficiente para el sector agrario. Que aumentaran entonces el presupuesto porque pues con todo el defalco que hubo ahora con el paro. La economía del país, el 99% lo mueve prácticamente el campesino, la gente que produce la comidita para nosotros. No es justo porque nosotros vivimos del sector agrario, de nuestros campesinos. Yo creo que todas las garantías tienen que ser siempre para el campo de acá del país. No sería justo que manteniendo un presupuesto del año anterior, tengamos que, o los agrarios tengan que supuestar sus gastos con los gastos de este año. Deberían incrementarlo de acuerdo al incremento anual. La altillanura colombiana sigue a la espera de recursos que permitan la realización de proyectos viables para esta región del país. Por eso la senadora Maritza Martínez Aristizábal y el senador Jorge Robledo citaron a un debate de control político. Un debate profundo, cargado de cifras, pero sin recursos, fue el balance del debate a la altillanura colombiana. Creo que en este momento le llegó la necesidad al gobierno de replantear el Ministerio de Agricultura, de convertirlo en una entidad técnica no burocratizada, donde cada funcionario conozca a fondo la realidad de este país. Para los senadores citantes, la altillanura es una gran propuesta que no puede quedarse en el papel. Sin protección del Estado no hay agro. Los senadores afirmaron que de nada sirve la disposición si no hay los recursos por parte del gobierno. La altillanura sí es viable, sí es importante, sí debe ser la gran apuesta productiva del país. Una de las regiones más afectadas en los últimos días por el paro nacional agrario es el departamento del Huila. Por eso la bancada de congresistas de esa región junto al gobierno buscan salidas. 19 bloqueos viales, 11 municipios con escasez de alimentos y una difícil situación humanitaria es el actual panorama en el departamento del Huila. En otros municipios como Garzón y Pitalito también es muy crítico, hay desabastecimiento en alimentos, hay un bloqueo en aislamiento de zonas importantes del departamento. El gobernador del Huila dijo que la situación es crítica, por lo que hizo un llamado a los manifestantes. Que no bloqueen de esa manera las vías que le permitan a las ciudades tener un abastecimiento mínimo de alimentos, de combustible, de gas, los insumos de salud. Los senadores dijeron que las pérdidas superan los 10 mil millones de pesos, pero anunciaron que las soluciones serán graduales mientras hay una solución de fondo. Sí podemos ir avanzando como hemos avanzado en el pago del subsidio a los cafeteros, en superar las dificultades de tabacaleros y de arroceros con la DIAN. Por el otro lado también hemos dicho que al sector agropecuario tenemos que mejorarle de manera sustancial sus recursos. El paro agrario en el Huila también está afectando a regiones como el Caquetá y Putumayo. Esta semana la Comisión Accidental del Senado para el Seguimiento a la Crisis del Agro escuchó a los sectores afectados por el paro. Los miembros de la comisión se reunieron también con representantes del gobierno y propusieron algunas alternativas a temas como la rebaja de los precios de los combustibles, la lucha contra el contrabando y el aumento del presupuesto para el agrocolombiano. Aspiramos que se baje el costo de los insumos para el sector del agro, que se deje abierta la posibilidad para que se importe fácilmente todos los fungicidas y pesticidas. De otro lado, con el fin de brindarle herramientas a los habitantes de las zonas fronterizas, la Cancillería, el Senado y los gobernadores trabajan conjuntamente en la elaboración de una ley de fronteras. Este proyecto sentará las bases para que los habitantes de estas zonas puedan tener proyectos productivos y sus servicios básicos satisfechos, entre otros. Estamos todos con el mismo sombrero de sacar una ley de fronteras que realmente le cambie la vida a los pobladores de esas zonas. Y darle mejores condiciones a todos estos departamentos de frontera que han venido quedándose atrasados. Aunque será una iniciativa integral, estas son las principales necesidades de los departamentos fronterizos. Nariño El intercambio comercial permanente que existe, que no se lo mire como un contrabando. Conectar el país con las fronteras. La Guajira Mucho narcotráfico, microtráfico, Bacrín, tráfico de armas, contrabando y, por supuesto, pobreza. Norte de Santander Al contrabando en lo que corresponde a los combustibles. Indiscutiblemente nosotros no tenemos unos puentes y un transporte fluido entre Colombia y Venezuela. La ley de fronteras será presentada en dos semanas y sometida a consideración del Senado. Fue radicado el informe de ponencia del proyecto de referendo por la paz. Iniciativa que busca abrir un mecanismo legal para refrendar los acuerdos del proceso que se adelantan en Cuba. En NS Noticias, así va la paz. Al radicar su ponencia, el Senador Hernán Andrade dijo que se hicieron cuatro grandes modificaciones al texto proveniente del gobierno. Financiación electoral para todos los actores. Dos, publicación en todos los medios públicos y privados del acuerdo por el cual se termina el conflicto. La no imposición de la entrega de la tarjeta electoral. Cuarto, prohibición del debate a través de las armas. El Senador Luis Carlos Avellaneda dijo que apoya el proceso de paz, pero que los acuerdos no se pueden refrendar a través de un referendo. La refrendación de los acuerdos debería obtenerse vía de un plebiscito o por la vía de una consulta de carácter popular. El pueblo tiene la última palabra. Este gobierno ha insistido muchísimo que cualquier decisión que se tome en La Habana tiene que ser refrendada por el pueblo colombiano. Por su parte, el presidente del Senado sostuvo diálogo telefónico con Pablo Catatumbo, negociador de la FARC, quien se mostró partidario en que los presidentes de los partidos vayan a Cuba para discutir sobre participación política. Ellos consideran que es muy importante una reunión con los partidos políticos y con el Congreso por parte de los negociadores de la FARC en La Habana. La próxima semana las comisiones primeras conjuntas de Cámara y Senado darán primer debate al proyecto del referendo por la paz. Campesinos de los municipios de Santander lamentan no solo el daño ambiental por el proyecto hidrosogamoso, sino la falta de alternativas de subsistencia. Grandes son los daños ambientales y económicos que ha generado el megaproyecto en la región, en especial para los habitantes de Betulia. Por el hecho de haber hecho la represa del túnel para arriba no hay pescado. Por la mortandad de peces que hubo en el transcurso del desvío del río. Este problema tiene preocupados a los pescadores quienes ya comienzan a ver el impacto en su actividad económica. Nosotros no somos estrato 8, somos campesinos y somos pobres. ¿Qué va a ser de la vida de nosotros cuando ya se vaya el proyecto y ya no haya trabajo, no hay pescado? Los pescadores dicen que a pesar de que Isagen les ha brindado capacitación para cambiar su actividad, los proyectos no son sostenibles a largo plazo. Son cursos de bisutería para hacer unas pepas que cualquiera las puede coger y las puede enrollar. Nosotros de esos proyectos productivos no podemos subsistir. Hay unos beneficios de 9 pollos para cada familia. Con 9 pollos vamos a comer durante un año. El senador Aguilar hace un llamado al gobierno por la incertidumbre que representa para la comunidad santandereana el futuro de este megaproyecto. Madres comunitarias, sustitutas y tutoras del ICBF le piden ayuda al Senado para buscar una solución a su derecho a una pensión y a la formalización laboral. Inconformismo con las políticas del ICBF es el que sienten las madres comunitarias del país, quienes piden al gobierno que le respete el derecho a una pensión digna. Los derechos laborales y lo de pensión. El senador Alexander López, líder en el tema, ha tomado la vocería para exigirle al gobierno atender las necesidades de estas mujeres que llevan más de 30 años sirviendo a los niños del país. Esos derechos de estas madres sean respetados y sean confirmados porque ella lleva más de 30 años prestando su servicio no solo al ICBF sino al Estado colombiano. Olinda García visitó el Congreso y en representación de las madres comunitarias de Colombia pide. Cómo es justo que ahora no nos van a reconocer todos estos derechos. Las mujeres que estamos cumpliendo la edad de pensionarnos salimos del programa sin nada. Estas madres solicitan solución a una deuda histórica que tiene el gobierno nacional. En otras noticias, el presidente del Senado firmó un convenio de transparencia con el Banco Interamericano de Desarrollo, el cual busca recuperar la credibilidad del Congreso ante la opinión pública. El convenio que ya entró a regir tendrá una vigencia de dos años y cuenta con el respaldo incondicional del Banco Interamericano de Desarrollo. Esto es una cooperación técnica en el orden de 360 mil dólares, que tiene básicamente la función de apoyar con experticia técnica las labores de la cooperación. La cooperación establece la creación de una oficina asesora del Presupuesto General de la Nación y apoyo a la gestión administrativa del Senado. Los funcionarios del Congreso se comprometieron más con su función pública, con el ejercicio de su función, con transparencia, con honestidad de cara al ciudadano. Transparencia por Colombia le hará seguimiento al convenio. El propósito fundamental de este convenio es acompañar al Senado de la República en el mejoramiento de su gestión administrativa en clave de transparencia, de integridad y de lucha contra la corrupción. Las partes resaltaron la disposición del presidente del Senado para generar este tipo de procesos. La senadora conservadora Liliana Rendón reiteró su apoyo a la situación que enfrenta el precandidato presidencial Luis Alfredo Ramos. Yo confío en la justicia, yo confío en la Corte Suprema y creo rotundamente en la inocencia del doctor Luis Alfredo Ramos. Estoy segura que saldrá adelante y estaré para acompañarlo en este momento personal tan difícil de su vida, acompañarlo a él, acompañar su familia y a mantener su legado de trabajo y de compromiso con la comunidad de Antioquia. Daniel, un pequeño de solo 15 años, luchó al lado de su madre por varios años para superar su obesidad. La enfermedad al final se lo llevó, pero dejó un legado para que estos casos no se vuelvan a repetir. Este es un homenaje al pequeño en NS Noticias. El pasado 27 de diciembre Daniel partió al cielo y a pesar de sus esfuerzos por recuperarse, la muerte le ganó la batalla contra la obesidad. Quiero bañarme solo, sin ayuda, quiero bajarme, respirar solo, quiero caminar, alpaca, jugar. Ya van ocho meses desde la partida de Daniel. Su madre nos cuenta cómo recuerda a su ángel gordito, como lo ha llamado ella. Tenía aspiraciones de vivir, era un luchador. Por medio de todas las entrevistas que le hicieron en televisión, lo único que pedía era salvar su vida. La Fundación Gorditos de Corazón, quien lo acompañó en su lucha para vencer la obesidad, nos da unas recomendaciones para atacar esta enfermedad a tiempo. La obesidad definitivamente se combate haciendo deporte, una buena alimentación saludable y lo más importante es darle mucho amor a nuestro cuerpo. Antes de partir, Daniel Arturo deja un mensaje para los padres y niños del país que sufren obesidad. Yo no quiero hacer goles, yo no quiero morir por mi femenina, por plaza de luz. Yo quiero femenar mi corazón, yo no quiero, yo no quiero hacer goles, quiero hacer fracas. Agradecemos a nuestros tuiteros sus respuestas a la pregunta de la semana. La respuesta de nuestros seguidores a la pregunta, ¿Cómo se debe resolver el problema de los campesinos en Colombia? fue la siguiente. Arroba Javi Raya al Piso Gust, invirtiendo más, mejorando la mano de obra y la tecnología, ayudaría a ser más competitivo en el mercado. Arroba Isloma 66, sencillito, acabar TLCs y leyes en beneficio a campesinos y no a los grandes terratenientes. Arroba Hugo Humor 040573, cero aranceles a insumos del agro, combustibles sin sobretasa, no importar lo que producimos. Participe en el sondeo semanal. ¿Sabe usted que es el referendo por la paz? Envíe sus respuestas con el hashtag YoSoyNSNoticias. Lo que trinan los senadores en la red a continuación. Arroba Carlos Ramiro Che, la solidaridad por los campesinos comienza en las ciudades, mercando en las plazas públicas y comprando los productos nacionales. Arroba a A. Benedetti, ¿Será que Electricaribe no invierte en las redes lo que dice la ley? ¿Será que quitan la luz porque no quieren perder dinero por lo que le roban? Arroba G. García Rialpe, que los partidos faciliten y promuevan que Santos conforme el equipo ministerial, que se acabe la huachafita especialmente en agricultura. Vamos ahora a los temas para contar con nuestra directora Azucena Liébano. La diplomacia se tomó el Congreso de la República con la creación de una oficina de relaciones internacionales y protocolo, por supuesto con el apoyo de la Cancillería. Lo que la Cancillería puede hacer para que el Congreso de la República tenga una oficina de relaciones internacionales, una oficina de protocolo, las formas son importantes y en eso queremos apoyar. El programa de vivienda gratis fue el tema de debate en la plenaria. El senador Carlos Baena advirtió sobre las consecuencias en el no pago de los servicios por parte de los beneficiarios. El gobierno sorprendió con este decreto realmente en estos puntos, porque como dice el dicho, lo regalado no se pide. Cuando una persona tiene hoy en día derechos, según la Corte Constitucional, a un mínimo vital en agua y en energía, pues nunca le van a quitar la casa por una deuda de servicios públicos, pues esto no se hace con la gente. El senador Roy Barreras, co-presidente de la Comisión de Paz, le pidió a la FARC acelerar el proceso de negociación. Si no hay desmovilización y desarme, y si no lo hay pronto, pues entonces no habrá paz, me temo, en la próxima década. La Comisión de la Mujer realizó un debate sobre la educación sexual en adolescentes y la responsabilidad y medidas del Ministerio de Educación. Porque este tema de la prevención del embarazo adolescente tiene que ser abordado por varias instituciones, por el Ministerio de Salud, por supuesto el Ministerio de Educación Nacional, pero también ahí entra el Ministerio de Cultura, el ICBF y otras instituciones que tienen que ver precisamente con el abordaje de esta problemática. Ojalá y esto no se quede en la teoría y que ojalá esto de verdad vaya a que los niños y las niñas puedan beneficiarse de eso. Y miren lo que contestó el senador Jorge Robledo a una pregunta hecha por nuestro periodista Carlos Higuita. Doctor Jorge Robledo, bienvenido. ¿Y qué destaca usted de la intervención hecha por el jefe negociador del gobierno Humberto de la Calle aquí en este foro de la revista? Ustedes se hacen unas preguntas muy berracas. O sea, que ustedes fueran profesores, corcharían a los estudiantes siempre. Soy Azucena Lievano. La próxima semana más temas para contar. Bien, y hasta aquí la información. Agradecemos su compañía. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto. ¡Gracias!